Hola, ¿cómo están? Espero que super bien y hoy les traigo un nuevo video, pero antes, si nunca habías visto esta cara, me presento, mi nombre es Pili y en este canal va a haber un contenido muy variado, pero bueno, siguiendo con el tema, hoy les traigo, después de mucho tiempo, bueno, no sé si tanto, una story time. Hoy les voy a estar contando uno de mis tantos amores fallidos, que habían sido tres, sí, tres o cuatro, no, fueron tres, así que bueno, hoy les voy a estar contando mi primer amor, o sea, amor de verdad, digamos, que fue a mis 12 años, en 2018, o sea, el ante año pasado, así que bueno, sin más nada que decir, comencemos con el video. Yo les había dicho, esto fue en 2018, cuando yo tenía 12 años, o sea, que estaba en primer año, primer año. Ahora, que estoy por cumplir 14, pienso que fui muy chiquita para andar llorando por problemas de amor, y es verdad, pero no creo que sea solamente opinión mía, pero bueno, la cosa empezó así. Ustedes saben que cuando estos story time incluyen, bueno, personas, no sé si van a incluir perros, personas, yo les cambio el nombre para no exponerlos tanto, porque ya, bueno, ya les pongo demasiado contando esto, bueno, para no exponerlos del todo, les cambio el nombre. Bueno, en esta historia, bueno, en esta historia, bueno, estoy yo, está el Diego que me gustaba, que le vamos a poner... Vamos a ponerle Francisco, y a la otra, porque es otra, le vamos a poner Josefina, bueno, empecemos. Resulta, empiezan las clases del 2018, primer año de secundaria, yo, la voy a pasar genial, y voy a tener novio. 14 años, estoy más sola que un hongo. Bueno, obviamente, como todos los años de colegio, nunca falta que entren nuevos compañeros, y se vayan algunos. Bueno, entraron estos dos, obviamente entraron más, pero esos no son los que importan, no son los protagonistas de esta historia. Bueno, la cosa es que entraron esos dos. Ella era quedada de curso, era más grande que nosotros. Ella tendría que haber estado en tercero, no, mentira, tendría que haber estado en segundo, en segundo, pero estaba en primero. Bueno, yo siempre, como que los observo un poco a los nuevos, como para ver si tienen pinta de matones o no, digo, capaz que les hablo y me sacan zumbando. No, qué vergüenza. Y bueno, la cosa es que, bueno, lo miro a él, es fachero, o sea, ya no me gusta, obviamente, no va a ser tanto nuevo, me va a ir gustando. Pero es fachero, es fachero, hay que admitirlo. Y bueno, la cosa es que lo miro como que al principio no me atrae mucho, parecía ser un chico súper tímido, porque estaba como, alguien que me ayude, alguien que me saque de acá, mamá, sacame de acá. Y bueno, a ella, a ella no le había dado mucha bola, porque tenía pinta de ser la típica presumida, agrandada, que se cree superior que todo, solamente por ser más grande. Y de hecho lo es, pero bueno. Y bueno, la cosa es que yo no le hablo, porque yo también soy así de tímida, si vos no, en el caso de que no te conozco, si vos no me hablás, yo no te hablo. Si vos no te me acercás, yo no te, yo no se te, yo no, no me acerco a vos. Ahí está. Y bueno, obviamente no le hablé, por mi timidez. Y bueno, la cosa es que veo que esta chica va y le habla y se pone todo colorado. Y vos, bueno, es por la timidez, no pasa nada. Y bueno, pasa una semana, ya habían comenzado las clases, ya los nuevos ya se habían adaptado bien y todo eso. Y bueno, me encuentro con que me había empezado a gustar este chico, casi me caigo. No tengo equilibrio, chicos. Me encuentro con que me había empezado a gustar este chico. Entonces yo les cuento a mis amigas, digo, che, me gusta Francisco. Y me dicen, ¿qué? ¿Cómo que te gusta Francisco? Me dicen, ¿le vas a hablar? Y digo, no, mira si le voy a hablar. Ustedes saben que yo soy re tímida y no soy capaz de hablarle, y él tampoco a mí. Porque él también es re tímido, o sea. Y bueno, la cosa es que yo, toda inocente, porque ese año fui tan inocente, tan inocente, que no me daba cuenta de las cosas. Bueno, cosa. Me hago amiga de Josefina. Y bueno, teníamos la primera clase de gimnasia y me acuerdo que me pregunta, che, ¿a vos te gusta alguien? Y yo le digo, sí, pero así con toda la confianza. O sea, una semana casi no la conocía, pero ya flasheaba confianza. Horrible. Digo, sí, y me dice, ¿y quién? Así, ¿y quién? Y yo cuando la confianza me digo, es mi amiga, no va a pasar nada, no le va a decir a nadie menos a él. Digo, me gusta Francisco. Y me mira con una cara. Así. Es que claro, ahora yo les voy a contar un pequeño detalle. Yo le conté a Josefina que me gustaba Francisco, pero sin saber que Josefina también gustaba de Francisco. Eso me entero dos días después. Yo estaba como... ¿Eh? Yo estaba, en total, yo le digo, ¿cómo que Josefina gusta de Francisco? ¿Por qué no me dijo nada en el momento que se lo dije? ¿Por qué no dijo, ay, a mí también? Nos caemos piña. A ver. Este, bueno. Este, bueno, pasan los días, pasan los días. No me lo dice, entonces yo ya me sentía mal. Digo, no confío en mí, no me lo dice. No me lo está diciendo, no sé por qué razón no me lo está diciendo, me siento mal. Bueno, pasan los días. Y bueno. Este, bueno, la cosa es que ella... Me empieza a hacer socializar, socializar con él. ¿Por qué pasaba? Cuando, este... Era la salida del colegio, ya había terminado la mañana. Este, siempre nos íbamos a la pareda de enfrente, esperar a que nos busquen y todo eso. Yo no me iba sola porque quedaba muy lejos de mi casa. Y aparte, porque lo tenía que esperar a mi hermano, porque salía como 45 minutos más tarde en el bole. Y bueno, la cosa es que siempre nos cruzábamos de enfrente, así, a charlar y todo eso. Este, mi bueno. Yo, cuando a mí me gusta a alguien, siempre hago lo mismo. ¿Qué es lo que siempre hago? Sonrío como estúpida, lo veo y me sonrojo cuando quiero hablar de tartamudeo, tiembro, una cosa horrible. En resumen, no puedo hacer nada. Y bueno. Bueno. Me hace hablar con Francisco. Con Francisco. No con... Este, mi la cosa es que... Me pasa todo esto. Sonrío como estúpida, tiemblo, me sonrojo, tartamudeo, ni siquiera puedo hablar. Estoy, así, una vergüenza horrible. Digo, bueno, es mi amiga. Solo quiere que socialice con él y me haga su amiga, así podemos hablar más y con más confianza. O eso creía. Bueno, cuestión es que hace esto como por dos o tres días seguidos. Y después me entero que algo, algo, de que me acuerdo que me partió mucho el corazón por algo que llegué a casa llorando. Posta, le digo, no miento. Francisco gustaba a Josefina. O sea, los dos se gustaban. La que estaba más ahí era yo. Horrible. Lloré. Horrible. Y bueno. Cuando Josefina se enteró de eso. Empezó como a usar mi enamoramiento en contra. No sé si lo estoy explicando bien. Pero con lo que voy a decir ahora lo van a entender. Me humillaba y me hacía pasar vergüenza cada vez que podía delante de él. Aprovechando que ellos dos se gustaban. Entonces, como sabía que yo no tenía chance con él. Aprovechaba y me humillaba y me hacía pasar vergüenza cada vez que podía. Y después de eso me di cuenta que solo me hacía hablar con él para quedar como una estúpida. Y me hizo quedar como una estúpida. Bueno, cuestión de que... Bueno, yo ya le dejo de hablar mucho. Y bueno. Pero yo había algo que no entendía. O sea, los dos se gustaban. Pero no se ponían de novios. O sea, eso era raro. Pero a la vez me aliviaba. Porque es a ver. Ay, el chico que me gusta no está de novio con el chico que le gusta. Pero era raro. Porque se gustaban y no hacían nada. Era muy raro. Y bueno. Pasan los días. Llega el último día de clases. Miren cuánto pasó que no le hablaba a José Pina. Yo les voy a explicar algo. O sea, el portón, la entrada de mi colegio, era una reja. Una reja verde. Con dos paredes de ladrillo. En los costados. Unas rejitas. Y más paredes arriba. Y bueno. Del lado de adentro, en esas paredes. O sea, del lado de adentro. Pero había unos bancos para esperar a que nos busquen adentro del colegio. Y todo eso. Y bueno. Yo estaba ahí esperando a que me busquen. No, mentira. No era el último día de clases. Era el penúltimo día de clases. Y yo me senté ahí. Pero no sabía que José Pina y Francisco estaban del otro lado. O sea, estaban del lado de afuera. Pero del mismo lado. No sé si lo entiendo. O sea, yo estaba acá. Y ellos estaban ahí. Y la pared estaba ahí. Y ellos no sabían que yo estaba ahí. A lo que empiezan a hablar. Y Francisco le dice a Josefina. Che. ¿La Pilar gusta de mí? Yo me quedé como. Le va a decir. Le va a decir. Digo. Listo. Me jodí. Me jodí. Le va a decir. Ahora qué hago. Ahora qué hago. ¿Cómo hago para mirarlo a la cara ahora? Entonces Josefina le dice. No, no. Nada que ver. Ah. Todavía tiene un poco de bondad en su corazón. No le dijo nada. Me quedo tranquila. A lo que Francisco dice. Dale. Decime la verdad. Yo ya me di cuenta. No saben. El pánico que yo tenía en ese momento. Estábamos. Alguien que me mate. Y Josefina. Tan buena amiga. Le dice. Bueno. Sí. Es verdad. Me quería matar. Me quería matar. Me quería matar. Dije. Ya está. Si antes no me daba bola. Ahora mucho menos. Ya está. Cosa. Empieza las vacaciones. Fue esto en diciembre. Ya estaba confirmado. Que yo ya me cambiaba. A la escuela que voy ahora. Y me junto. Con mi mejor amiga. Desde el colegio. Pasó un día en su casa. Y me dice. Che. Tengo una muy mala noticia para contarte. Yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice. Francisco y Josefina se juntaron en el portal. Y chaparon. Para los que no saben lo que es chapar. Bueno. En Argentina. No sé si en otros países. Pero en Argentina por lo menos. Chapar es. Besarse. Digamos. Vos decís. Ay me lo chapé. A no sé quién. Es decir. Me besé con. Tal. Bueno. La cosa es que. Pasó eso. Yo me la haría llorar. Y me la haría llorar. Con toda la confianza. Porque uno era mi mejor amiga. Y dos no estaban los padres en la casa. Y han salido a hacer unas compras. Así que. No problem. Me largué a llorar a Mocotén. Y dije. No. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Bueno. Mejor de chanterío. Me distraigo en otra cosa. Bueno. Me voy. Me voy a mi casa. Todo. Comienzan las clases. Y nos volvemos a juntar. Yo todo esto. Digo. Bueno. Ya chaparon. Deben ser los renovios. Entonces. No pierdo el equilibrio chicos. Y Josefina. Digo. ¿Por qué deben ser los renovios? ¿No? Me dice. ¿De qué estás hablando? Me dice. No son novios nada. Me dice. Si no le da bola. Me dice. Josefina Francisco no le da bola. No le habla en toda la mañana. Y yo como. ¿Estás malo? O sea. Lo tiene. Servido en bandeja. Y no le da bola. Pero. El año anterior. Me lo había peleado todo el año. Y ahora que lo tenía. Para el solito. No le da bola. ¿Qué? O sea. Yo les aseguro. Conociéndola. Que si yo seguía. El año pasado. En ese colegio. Me lo seguía peleando. Yo no lo podía creer. No. Lo podía. Creer. Digo. ¿Cómo puede ser que no le dé bola. Si lo tiene en bandeja. Servido para ella sola. Bueno. Cosa que ahí termina todo. Y bueno. Cuando recuperé mi Instagram. Porque. Bueno. A mí se me había roto el teléfono. Estuve sin teléfono. Como por seis meses. Por lo tanto. No había estado publicando en Instagram. No tenía WhatsApp. Ni Snapchat. Nada. Bueno. Me da mi nuevo teléfono. Me instalo en Instagram. Recupere WhatsApp. Todo. Y me llega una solicitud de seguimiento de ella. Y que. ¿Qué haces siguiéndome vos? O sea. Bueno. Cosa que. Bueno. No voy a ser tan mala. La acepto. Me manda un mensaje. Hola amigui. ¿Cómo estás? Yo. ¿Estás hablando a mí? ¿Vos me estás hablando a mí? ¿Me decís amiga? Que sos la más falsa del mundo. ¿Me venís a decir amiga? Obviamente yo le clavo el visto. No le pienso contestar. Mira si le voy a estar contestando. A la falsa esa. No, 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 no. No, 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 no. Yo tengo dignidad señores. Bueno a veces. Pero tengo dignidad. Y tengo tanta dignidad. Que no pienso contestarle a la loca esa. Bueno ahí termino. Bueno esta fue mi historia. Uy. 17 minutos. Bueno solamente voy a estar cortando partes. En las que. Hago cualquier cosa. O digo el nombre real. Sí chicos dije dos veces el nombre real. Que bueno no lo van a ver porque lo voy a cortar. Pero bueno. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No se olviden de darle like. Suscribirse en el botoncito rojo de abajo. Comentar y compartir. Nos vemos.